Y como yo, no habrá nadie que te quiera Yo te amaré, en el cielo o en la tierra Y mi día, a tu lado viviré Allá vamos Como sea que te amo Quiero cuidarte y protegerte mi vida Como sea que te amo Y sabrás que tú, tú eres mi negrita consentida Como sea que te amo Así este loco y ciego para defender y saber lo que siento Como sea que te amo Con todo mi cuerpo Como sea que te amo Bueno amigos, después de este rico temba Este pequeña timba, más bien Sabrás es el tema Espero lo hayan disfrutado Y regresamos a los ritmos de la salsa Para seguirla disfrutando, amigos Y recuerden, si ustedes tienen alguna petición en especial Con gusto los complaceré Solo necesitan enviarme un IM Solo timba le escucho yo Solo timba le bailo yo La salsa buena, caballero Con mi negrita yo me quedo Candela es lo que quiero ver Candela ponte tu mujer Con este ritmo tan sabroso Con mi negrita yo la gozo Ay, qué buena melodía La que yo escucho en este día La salsa buena, caballero Yo le traigo a todos los rumberos ¡Güey Moreno! ¡Gandela! 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 ¡Gandela lo que yo te doy! Mira que yo traigo candela Pa' que lo bailes con tu morena ¡Gandela! ¡Gandela lo que quieres tú! ¡Gandela lo que yo te doy! ¡Gandela lo que quieres tú! ¡Ay! ¡Gandela lo que yo te doy! Candela es lo que quieres tú, candela es lo que yo te doy Me gusta jugar con juego, como me gusta la candela Candela es lo que quieres tú, que yo te traigo la candela Candela es lo que quieres tú, que yo te doy Me gusta jugar con juego, como me gusta la candela Yo he cantado por cuatro generaciones, escuchando los rumores que mi salsa va a morir He visto como nacen otros ritmos y siempre pasa lo mismo, pues mi salsa sigue aquí Cambiaron los tiempos, los escenarios, la televisión, la radio y a todo sobreviví Vi nacer la magarena y la vi cuando murió La alambada causó euforia, luego desapareció La tarta no es una moda, esto es alma y corazón Yo llevo cuarenta y cinco y sigo con el mismo son Yo llevo cuarenta y cinco y sigo con el mismo son Mi salsa no es una moda, esto es alma y corazón Yo llevo cuarenta y cinco y sigo con el mismo son He viajado el mundo entero desde el África a Japón, señor Yo llevo cuarenta y cinco y sigo con el mismo son Yo vi pasar la magarena mientras tomaba mi topa de caracol Yo llevo cuarenta y cinco y sigo con el mismo son Y tengo el señor sereno, pero nunca me engañó Óyeme, la cosa no es como antes Yo! ¡Ay no, amor! Son cuarenta y cinco con mi son Cuatro décadas y media Son cuarenta y cinco con mi son Y no he perdido el sabor Con mi son Ayer en el sesenta y seis Con mi son Esta historia comenzó Con mi son Y ya para los setenta Con mi son Con mi son Quiste mi revelación Son Ya que vuelto mi amor Son Hola, Vanesha, bienvenida de regreso. Welcome. Welcome back, Vanesha. Y ya para los setenta y seis Y ya para los setenta y seis Y ya para los setenta y seis Y ya para los setenta, Con mi son Y para ustedes soy Miranda Bueno, y después de este rico temazo con el gran Ismael Miranda de la Fanny All Star